Estamos aquí en el estudio de Oscar Gómez Castro con nuestro invitado principal todos los años, una vueltita se tiene que dar por acá y es por eso que lo consideramos amigo de la mesa chica de la excusa deportiva, al señor Facundo de la Mota, difónico. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, muy bien, Lisandro, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué sensaciones dejó este cuarto, vaya, quinto puesto? Empecemos por ahí, ¿cuál fue la maniobra por la que te recargaron ayer en la clase 2 en el final del turismo nacional? Me recargan con 5 segundos por reiteración de corte de circuito, que se llama, habían puesto unos delimitadores para no usar parte pintada que le llamamos exterior de la pista, pero bueno, con la ambición y las ganas de alcanzar a mis rivales iba alternando, una vuelta lo usaba, una vuelta no, creyendo que no me iban a sancionar y bueno, lamentablemente bajaba la bandera y me sancionaron. Bien, ¿y cuáles son las sensaciones de cuántas fechas han sido? ¿Cuatro? Tres. Tres, ya hay una primera impresión de la categoría que el que le gusta ver carreras por televisión, no sé si era favorita, pero si no se la pelea el TCA y no más. Bueno, la conclusión es que tanto el equipo como yo estábamos a la altura para poder pelear un campeonato, en caso de que lo podamos llevar adelante el año que viene, era un poco, esa era la idea de debutar estas tres carreras, ver si estábamos a la altura, tener bien claro qué son las cosas a mejorar, cuáles son nuestras falencias y nuestras virtudes y creo que tenemos un balance súper positivo, ahora está en presentar a los posibles sponsors la posibilidad de poder continuar junto a los hermanos Leanes, a Horacio Mas, este tan lindo proyecto de hacer todo Madín San Juan. Bueno, recuerdo algunos años atrás que alguna vez me dijiste que sería bueno en algún momento tener algo completamente sanjuanino y se está dando en este momento, ¿no? Creo que sí, ellos fueron los que se animaron, yo realmente siempre fue un deseo, pero lo creía casi imposible, por no decir imposible, y creo que ellos demostraron que se puede hacer posible y ahora en estas tres carreras demostré con carne propia de que realmente funciona todo muy bien, hay cosas para mejorar como todo, pero creo que se puede llevar adelante, hay que ver si a través de esto que acabas de decir vos, que es netamente sanjuanino, podemos seducir a los sponsors privados que van a acompañar a todas las carreras y al gobierno de San Juan que le interese acompañar este tan lindo proyecto. Exacto. Son épocas en las que si bien en lo deportivo ya todo entra en la calma esperando el año que viene, el tema de carpetas de gozo es quinta a fondo. Quizás sea el peor momento del año para un piloto porque está toda la incertidumbre donde tenés que confirmar que vas a correr o bien demostrar que tenés las intenciones, pero en papeles no hay nada. Está todo presentado a la vista de salir, en estos meses también están todos cerrando su baño, entonces también es difícil, pero bueno, tengo la esperanza de poder cerrar, me quedan dos sponsors privados grandes por cerrar, ya tengo dos cerrados y me falta terminar de rondear con el gobierno de San Juan a ver si voy a poder contar con su apoyo para una categoría o para ambas, así que espero antes del fin de año poder estar oficializando y presentando cuál va a ser mi calendario para el año que viene. Y en lo del TC, si se da, ¿qué es lo que se espera? ¿Qué cambios que sigue? Un cambio de marca, previo a autorización de la categoría para poder estar presente, la idea sería correr con una Dodge, con motorización de una persona que hacía un tiempo que tenía ganas que me haga el motor. El equipo tiene un par de sponsors, eso es muy importante para mí también, así que creo que si me va bien acá voy a reunir un lindo presupuesto para poder tener un buen 2022. De las otras charlas que hemos tenido, siempre sos precavido, así que lo que estás diciendo, la posibilidad de encarar las dos categorías el año que viene, son reales. Son reales y casi que necesarias, Licha. Quiero de una vez por todas mi mejor año deportivo, creo que fue uno de mis mejores en 2014 cuando pude salir campeón del TC 2000 y obtener el sexto lugar de la Euro Clio Cup en Europa y creo que lo que hizo que mi nivel deportivo esté al 100% ahí fue la cantidad de actividad que tuve, así que quiero replicarlo para el año que viene, pero bueno, lamentablemente tenemos un deporte donde lo presupuestario te diría que es casi lo que manda. Es así. Bueno, y en esta, vamos a quedar un ratito más con el turismo nacional. ¿Qué es ser compañero de equipo de los hermanos Leanes? Nada, es un gusto. Tenemos una muy buena relación, no somos amigos ni tenemos una amistad de hace mucho, pero creo que tenemos una relación de mucha sinceridad. Ellos me invitaron hace un tiempo largo y se pudo dar recién ahora y la verdad que estoy muy a gusto. Son dos grandes personas, muy buenos pilotos y bueno, se hace muy agradable compartir el fin de semana tanto con ellos es como todos los chicos que son de San Juan y también creo que la semana ir al taller es importante. Creo que se puede gestar algo muy lindo hacia el futuro. A principios de la semana pasada vimos con Emanuel unos videítos que andaban circulando que estaban justamente probando ahí en el Villicum, entre otros estaba Fabricio Benedetti, y creo que Joaquín Naranjo también. Llamo un poco la atención porque como que hay buena onda entre cada uno, obviamente, en su carrera deportiva, en su tramo, pero verlos juntos como si fueran amigos del barrio, por hacer una comparación. Bueno, Liche, creo que es algo que esta revolución deportiva impulsada por el gobierno de San Juan ha logrado por lo menos en el automovilismo. Yo recuerdo de cuando esto me empezó a gustar o empecé a dar mis primeros pasos, hay una realidad, no sé si la palabra es casi a muerte, pero era muy marcada entre Fabián Flaqué y Henry Martin porque considero que entendían que eran competencias, que si lo que no le daban a uno se lo daban a otro, entonces había una sola pisa y se querían quedar con la porción. Después, con la llegada hace un tiempo de este nuevo ordenamiento o esta nueva visión de deporte en San Juan, creo que hemos entendido todos que somos colegas, que hay para todos y que es la única forma de crecer, ¿no? Tanto en lo personal como en lo deportivo y creo que hoy todos los que estamos bajo el paraguas de la Secretaría de Deporte tenemos una excelente relación que no quita que no seamos rivales en pista, ¿no? Yo estoy compartiendo una estructura con los hermanos Leanes y si la pista la quiero ganar como cualquier otro rival, pero creo que tenés un caso marcado ahí. Estábamos en una prueba, éramos seis pilotos sanjuaninos, todos deseándonos el bien y está muy claro lo que me está pasando a mí con los hermanos Leanes, que me invitaron a su proyecto, que está a punto de estar listo para poner la frutilla y el postre y yo estoy aprovechándome de que ellos generaron el dulce de leche y el bizcochuelo hace un par de años, ¿no? La remaron, cruzaron todo y vos sos el que va poniendo el piel en el medio. El que viene a disfrutar el fruto del trabajo, como también hay un ejemplo marcado que es el caso del campeonato de Tobias Martínez del TC Pista Mouras, formé parte de la decisión de que tenía que ir a esa categoría y no al Mouras, la elección del equipo, de la elección del motorista, bueno, creo que todo eso fue también indicación del secretario de Deportes, la cual yo acepté, desde la educación que me han dado en mi casa, ¿no? Que me parece que es la forma de que si uno tiene algo, está bueno ofrecérselo a los demás. Pero también creo que es por política de deporte y es la forma que los deportistas tenemos para devolver lo tanto que hacen por nosotros. Bien, vas tocando los protagonistas y te tengo que preguntar por Tobias Martínez que ves que va haciendo los pasos que vos le llevas dos, tres años de ventaja en esta escalerita, ¿no? ¿Qué aptitudes, qué características le ves a Tobias? Bueno, considero que viene siendo mi reemplazante natural, ¿no? Dentro del ACTC que te exige hacer una escalera, como vos acabas de mencionar, en el 2017 el gobernador le pidió a Mazzacani a ver si yo podía arrancar TC Pista directamente, él nos indicó el TC Mouras, tuve la suerte de ser campeón del TC Mouras y por eso hoy estoy en el TC. La gran verdad en una cosa así. No hubo auto de seguridad. Salvando las diferencias fue algo similar, en la última vuelta hay una curva, una maniobra arriesgada, eso es lo que hoy me permite estar en el TC y Tobias la idea es también que llegue lo más pronto al TC posible, ojalá podamos compartir pista un par de años para luego yo poderme retirar a hacer otras cosas interesantes y que él quede representando a los sanjuaninos en la máxima categoría del autoimilismo nacional. ¿Te ha tocado ya con alguno de los leanes en algún momento una maniobra chapa, sí, o todavía...? Sí, hemos compartido, pero chapa todavía no. No, por eso, chapa, digo. No, todavía no, por ahora no tenemos pruebas. ¿Las clasificaciones, las series, los han tenido...? Me han superado, los he superado, pero sin inconvenientes. Por ahora no hemos tenido discusiones, pero no quita que la vayamos a hacer. No, para eso es la pregunta, ¿por qué? Si no, después hay que pagar las horas del taller, ¿eh? Después, pero tengo muy bien claro que van a ser discusiones en el momento que se van a... La vamos a saber sortear. ¿Cómo se llevan entre ellos? Ya entramos en la parte chusmeril de la escuta deportiva. ¿Cómo se llevan entre ellos? Se los veo bastante bien. Son muy compañeros, son diferentes entre ellos, pero se llevan bastante bien, se complementan muy bien. Y ahora han invitado al nuevo hermanito, o hermanote. Así que los acompaño en lo que sea. Y ahí vos pasás a ser como el más serio, siempre... Yo siempre soy el más serio. Por eso. Eso no hace falta que lo digamos. Le está sacando a Diego un poco el rol ahí en esa... El más amargo, básicamente. Sí, igual que la hace calladito, porque también acá en este programa ya tenemos algún recuerdo de algún 21 de septiembre. Bueno, o alguna cosa, pero va a pasar no hace mucho. Para eso, eso es otra época, otra historia. Para ir al bloque que viene ya con el turismo carretera, obviamente que lo económico es el dato de este 2021. ¿Qué otras conclusiones, si se puede, hubo de este año, de las fechas que pudiste participar? Lamentablemente, un problema de confiabilidad enorme el hecho. 2020 fue un problema de funcionamiento, donde terminé todas las carreras, pero con mala performance. Y este todo lo contrario, buena performance. Muy buenos resultados parciales, pero abandoné nueve carreras de doce, de las cuales de las nueve abandonos, fueron todos por problemas mecánicos del auto. Eso fue lo que hizo parar un poco la pelota para revisar, decidir cambiar el esquema que venía pensando que era lo mejor para mí. Y es lo que hace que me incorpore otra vez a un equipo que se dedica netamente a eso y lo cual mi función es conseguir el presupuesto y manejar el auto el fin de semana. Y cómo se fue, porque es una frustración constante y hay que trabajarla y que procesarla para, digo, más allá que llegó un momento en que tomaste la decisión con frieldad y todas historias, pero era como que hay que levantarse, pumba, y otra vez y levantarse. Y al día de hoy también me cuesta. De hecho, justo esta mañana le pedí a turno al psicólogo para intentar cerrar el año porque cuando te tocan tantas cosas malas, la realidad es que uno se centra en los obstáculos y no en el camino, ¿no? Entonces si estás mirando siempre los problemas posibles que vas a llegar a tener, lo único que lográs son problemas y la realidad es que toda actividad tiene sus problemas, pero también tiene su camino. Entonces tengo que cambiar un poco el enfoque, pero lamentablemente este año me ha golpeado mucho y estoy notando de que donde tengo una visión donde hay colores, predomina el negro y no es así realmente, es el estado mental que estoy. Bien, ¿el tenés ayuda a ir sintonizando un celeste, un rosa? Ayuda, pero también estoy siendo muy crítico con las cosas, creo que se puede mejorar mucho más, pero bueno, me parece que para poder mejorar hay que también hacer hincapié en las cosas buenas, no todo en lo malo. Buenísimo. ¿Pausa? Pausa. Pausa. Como siempre, el...